Música Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video Nuevamente me encuentro aquí en Guadalupe, Llancuitlalpan Visitando la colonia Guadalupe Mejor conocido como el barrio de Labondojo Hoy están celebrando su fiesta Si se acuerdan que en el video anterior yo les comenté que habría una segunda parte Pues esta es mi segunda parte para que ustedes puedan ver esta fiesta Como les comentaba yo es un lugar pequeño pero muy bonito Música 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 ¡Suscríbete! Bienvenidos, bienvenidos a todos los ciudadanos de ustedes, aquí es que nuevamente voy a hacer una invitación a la gente aquí de la colonia, una gente que conoce, y en el, tenemos ya a los dos José González. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Pues amigos. Hemos llegado al final de este video. Cuéntame qué te pareció. Antes quiero mandar un saludo muy grande a todos nuestros paisanos que se encuentran en Estados Unidos. Gracias. El castillo fue donado por personas de aquí de esta comunidad que se encuentran en Pensilvania. Un saludo hasta allá. Gracias. Y pues bueno amigos no olviden suscribirse, darle like, comentar y compartir. Nos vemos en un próximo video. Ahora toca disfrutar un poquito de esta bonita fiesta. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!